Bienvenidos a todos, buenos días. Lo primero, agradeceros que estéis aquí un sábado por la mañana para ver esta sesión. Demuestra mucho del interés que tenéis con nuestra tecnología. Voy a hablar sobre despliegue sin parada. Yo soy Sergio Navarro, trabajo como... Bueno, soy Tech Lead en Analytics Always, pero bueno, al final lo que soy es un desarrollador en un equipo en el que hacemos un producto que va alrededor de la gestión de stocks. Y que tratamos cuando desplegamos de que nunca haya tiempo de parada. Vamos a empezar. ¿Qué es despliegue sin parada? Bueno, parece sencillo, ¿no? Quiere decir que durante el tiempo en el que estoy desplegando una nueva versión de mi aplicación, esta tiene que estar siempre respondiendo a las peticiones de los clientes. Si hablamos, por ejemplo, de un API HTTP, siempre debe responder. Ninguna petición debe tirarse. Y lo que es más importante, aunque responda, debe hacer el trabajo que se le espera. Parece una perogrullada, pero no se trata solo que devuelva un 200, ok. Sino se trata de que si has mandado un post para crear un cliente, ese cliente acaba en la base de datos, por supuesto. No valen trucos raros. ¿Por qué quisiéramos tener despliegue sin parada? Bueno, nuestra aplicación puede tener un requerimiento desde negocio para ello. Imaginaos, estamos controlando una central nuclear. Evidentemente, eso no puede pararse, aunque yo despliegue una nueva versión. Una central nuclear tiene que estar siempre monitorizada. O a lo mejor puedo tener una aplicación que da servicio a todo el mundo y no encuentro una ventana adecuada para parar y que mis usuarios no la estén usando, ¿vale? Imaginaos, típicamente la gente despliega por las noches, pero si yo doy servicio a todo el mundo, pues en China lo mismo es ahora están trabajando. Normalmente, no nos encontramos con este tipo de aplicaciones nosotros. Yo al menos no suelo hacer este tipo de aplicaciones, pero es que no son estos los únicos motivos para querer desplegar sin tiempos de parada, ¿vale? A mí me parece súper interesante tener la capacidad de desplegar en cualquier momento. Yo quiero desplegar mi aplicación a las 10 de la mañana un martes, ¿vale? Cuando está todo el equipo en la oficina. Cuando si hay un problema, todo el equipo se puede sumar a resolver ese problema. No sé si os ha pasado a vosotros de estar desplegando un sábado a las 4 de la mañana una release que lleváis un mes haciendo y falla algo. Ahí te quieres morir, ¿vale? ¿Qué haces a las 4 de la mañana? ¿Empiezas a despertar gente? No, es un sinsentido. Hay que desplegar en horario de oficina con todo el equipo delante. Y por otro lado, si no tenemos esa capacidad, ¿qué pasa cuando tenemos un bug en producción? Los clientes nos avisan, tienen un bug que puede ser más o menos crítico, pero los clientes están cabreados, nos avisan. Y resulta que lo resolvemos en 5 minutos porque es una cosa muy sencilla y no podemos desplegarlo hasta el sábado siguiente por la noche porque tenemos unas políticas de ventanas. Es un sinsentido. Yo entiendo que en los 90 se pudieran hacer las cosas así, pero ahora yo creo que no tiene sentido, ¿vale? Y por otro lado, si queremos ir a un esquema de continuous delivery, continuous deployment, en el que cada vez que un desarrollador hace un commit y lleva ese código al repositorio, pues se pasan todos los tests, etc, etc, y ese commit acaba en producción. Evidentemente, eso no lo podemos hacer si no tenemos un despliegue que no tenga tiempo de parada, ¿vale? Si no, cada commit de un desarrollador sería una parada de la aplicación. Ningún cliente en su sano juicio va a aceptar eso, ¿vale? Así que, como veis, no hace falta ser Twitter, no hace falta ser Netflix, no hace falta ser este tipo de empresas y aplicaciones para necesitar despliegue sin parada y para que nos esforcemos en desplegar el software de una manera en la que no perdamos servicio, ¿vale? Ok, ¿cómo lo hacemos? Hay varios patrones, ¿vale? Pero quizá el más conocido, mucho seguro que lo conoceréis, es Blue Green Deployment. Es un patrón muy antiguo, fue descrito hace muchísimos años y consiste simplemente en tener dos copias de mi aplicación, lo que veníamos llamando a veces un activo pasivo, ¿no? Yo tengo mi copia de la aplicación que está dando servicio en un momento dado, ¿vale? Con la versión actual del software y hay otra copia de la aplicación que no está dando servicio. Un elemento de red, un balanceador, lo que sea, está redirigiendo las peticiones siempre hacia el slot que llamamos Blue, ¿vale? Que es el que atiende. Bueno, pues cuando desplegamos, no tenemos más que desplegar sobre el slot pasivo, ¿vale? Ahí podemos tardar todo lo que queramos en desplegar, podemos tirar el servidor web, levantarlo otra vez, no pasa nada porque no está atendiendo. Y cuando nos hemos asegurado que hemos desplegado correctamente el software en este slot y que está preparado para atender peticiones, simplemente hacemos un balanceo, ¿vale? Y las peticiones empiezan a llegar a la nueva versión. Esto, en entornos de cloud, es muy sencillo. En Azure, por ejemplo, si lo conocéis algunos y trabajáis con App Service, tenemos los slots, ¿vale? Y el cambio de slot, el cambiar el slot Blue por el Green es una operación que la nube te garantiza que se hace sin tirar en ningún momento ningún paquete. Si no estamos en la nube, si estamos, por ejemplo, en on-premise, hay software que te ayuda a hacer este tipo de cosas, ¿vale? Ocelot, por ejemplo, es uno de ellos. Sencillo, ¿no? Este patrón yo creo que lo conoce más o menos todo el mundo. Además, nos trae una ventaja, que realmente es un efecto colateral, pero que nos podemos aprovechar de él, y es la capacidad de recuperarnos ante desastres, ¿vale? Si nosotros hacemos un despliegue con Blue Green Red Deployment y de repente vemos que ha habido una catástrofe, que no funciona nada, que la nueva versión, por lo que sea, no es adecuada, podemos volver a hacer ese swap de los slots y en unos segundos o en un minuto, depende de lo que tarden a hacerse el swap, tendremos otra vez la versión anterior funcionando, ¿vale? Y de esa manera tenemos un mecanismo de rollback prácticamente gratis, podríamos decir. Kubernetes. Blue Green Deployment no es el único patrón, tenemos más patrones. Rolling Updates es otro de los patrones, lo muestro porque viene de serie en Kubernetes, ¿vale? Sé que muchos hoy en día trabajan con Kubernetes, esto yo no quiero hablar mucho de Kubernetes, pero bueno, si me interesa hablar de Rolling Updates, ¿vale? Rolling Updates, cuando tú declarativamente en Kubernetes preparas un deployment, le puedes decir que su estrategia de actualización sea Rolling Update, ¿vale? Y le puedes configurar una serie de parámetros para ver cómo él va a hacer esa actualización tipo Rolling, ¿vale? Creo que es mejor que vayamos a verlo. ¿En qué consiste? Mira, imaginaos, yo tengo una aplicación con tres pods, ¿vale? Me quedo con dos que siguen atendiendo peticiones y se crea el pod con la versión nueva de la aplicación. En este momento, tengo tres pods atendiendo a mi aplicación, dos con la versión anterior y uno con la versión nueva. El balanceador, el que toque, el de Kubernetes o si estéis usando un service mesh, el de Istio o lo que sea, empezará a repartir tráfico entre los tres y evidentemente, algunas peticiones serán atendidas por la versión nueva y otras por la versión vieja. Eso es algo que tenéis que tener en cuenta. Si estáis sirviendo HTML, pues puede que un cliente dando F5, pues reciba diferentes cosas, ¿vale? Todo eso se suele trabajar con temas de afinidad de sesión y este tipo de cosas. Pero bueno, dependiendo de vuestra aplicación, puede que no sea importante. Lo más importante es que veáis que en este momento del tiempo tenemos ya dos versiones funcionando en paralelo y eso nos va a condicionar y luego vamos a profundizar un poquito sobre ello, ¿vale? Continúa la actualización Rolly y lo que hace es cargarse, eliminar otro de los pods versión antigua y volver a crear un pod versión nueva, momento en el cual tendría dos pods con versión nueva y uno con versión antigua. Y sigue así trabajando hasta que consigue actualizar todos los pods. Como siempre hay pods funcionando, nunca voy a perder servicio, ¿vale? Insisto, quedaos con el tema de que es clave que en estas tres franjas de tiempo que pueden durar bastantes segundos, o incluso un minuto, dos minutos, tenemos dos versiones funcionando en paralelo. ¿Vale? Si queréis os lo enseño un poquito cómo funciona en Kubernetes. ¿Puesto la letra grande? ¿La veis bien desde atrás? Ok, pues vamos a verlo. Mirad, yo tengo una aplicación que está compuesta por un frontal hecho en Angular por una API hecha en .NET Core y tiene una base de datos, ¿vale? Todos corriendo en un clúster de Kubernetes que en este caso es un clúster que tengo local en esta máquina. Esa aplicación es esta. Es muy chula, es un ejemplo que cogí por ahí de Angular, de superhéroes y está muy bien, ¿vale? Pues esta está funcionando perfectamente. ¿Vale? Vamos a hacer venirlo para acá. ¿Vale? ¿Y qué voy a hacer? Vamos a monitorizar el API. Voy a ponerle aquí un curl iterativo al API para que veáis que en todo momento está devolviendo 200, ¿vale? Si queréis ver el API, sería este, ¿vale? Esto es el JSON que devuelve. Y le voy a dar la instrucción a Kubernetes de que uno de los contenedores, concretamente el del API, pase de versión 1 a versión 2, ¿vale? Tengo configurado todo en modo Rallying Update, como os he enseñado, y veréis el trasiego de pods aquí en la ventana de abajo a la izquierda, y veréis en todo momento que la aplicación no va a dejar de responder en ningún momento. De hecho, iremos al navegador y lo iréis viendo, ¿vale? Con esta instrucción, le estoy diciendo a Kubernetes que cambie de versión uno de los contenedores que forma mi aplicación, ¿vale? Ya está haciéndolo, y aquí vamos a ir viendo trasiego de pods que se crean y se destruyen. De hecho, ya está creando uno, fijaos. Ahora mismo, ya voy a tener más pods de los que tenía. Tenía tres copias del API. Ahora ya, fijaos, hay cuatro, porque, bueno, él está empezando a crear y a destruir cosas. Lo importante en todo momento es que esto no deje de funcionar en ningún momento, y como veis, es responsivo total, todo el tiempo. Y mi API, a la que le estoy mandando todo el rato peticiones, siempre devuelve ese 200, ¿vale? Tardará un ratito en terminar, pero llegará un momento en que todos los pods estarán en versión 2. ¿Cómo veo que estoy en versión 2? Porque la versión 2 de mi API devuelve el nombre del superhéroe poniendo guión bajo versión 2 por debajo, ¿vale? En algún momento tenemos que empezar a ver, en vez de Diana Prince, por ejemplo, aquí, tenemos que ver Diana Prince versión 2, ¿vale? Y en todo momento, evidentemente, sin parada de servicio, seguís viendo los... Mira, aquí está. Perdón, Wonder Woman versión 2, ¿vale? Ya, al menos esta petición la ha atendido un pod de versión 2. Sin embargo, mientras tanto, sigue habiendo pods de versión 1, ¿vale? Porque esto no ha terminado de hacer el despliegue. ¿Vale? Ok, no tiene mucho más, ¿vale? Esto es controlado totalmente por Kubernetes. Y lo más importante, y el único tip que os dejo, porque no pretendo hablar mucho de Kubernetes, es que tenéis que configurar el readiness de vuestros pods, ¿vale? Porque si no, él va a empezar a matar pods y levantar pods versión 2 y no va a controlar cuándo esos pods están preparados para recibir peticiones. Ese es el concepto de readiness. Desde que tú levantas un contenedor hasta que está preparado para recibir peticiones, pasa un tiempo, ¿vale? Entonces, hay que controlarlo para que él no mate de golpe todos y piense que ya tiene los otros respondiendo, ¿vale? Ok. Vamos a ver si ha terminado, que casi seguro que sí. Sí, ya están aquí otra vez todos mis pods. Fijaos, los 3 del API me indica que llevan vivos muy pocos segundos versus los otros, ¿vale? Porque son los que se han actualizado. Los ha matado y los ha matado los viejos y ha levantado los nuevos. En todo momento sin parada, como os he comentado. Ok, vamos a seguir avanzando un poquito. Diréis, qué fácil es esto, ¿no? Hago blue-green deployment, que me lo da la nube. Utilizo un rallying update, que me lo da Kubernetes, por ejemplo, u otros patrones que hay, ¿vale? Y ya está, ya lo tengo, ya lo hemos conseguido. ¿Podemos acabar la charla e irnos? No, evidentemente no. Vamos a ver cómo sería un despliegue con blue-green. Repasamos un poquito. Antes decía, despliegas en el slot pasivo y haces el swap, ¿no? Serías el despliegue. Pero claro, las aplicaciones suelen tener bases de datos. Las aplicaciones suelen tener estado. Y ahí es donde van a empezar los problemas. Porque mi despliegue blue-green lo que va a hacer, lo primero, es migrar el esquema de la base de datos a la versión 2, ¿vale? Seguidamente va a desplegar el nuevo software al slot que no da servicio y finalmente va a hacer el swap. Pero entiendo que ya estáis viendo dónde está el problema, ¿no? Va a haber un tiempo desde que yo migro la base de datos hasta que hago el swap, en el que mi aplicación versión anterior va a estar funcionando con el nuevo esquema de la base de datos. Y eso es el punto problemático que tenemos cuando pretendemos hacer despliegue sin tiempo de parada. Es la clave de todo esto, ¿vale? El estado. No solo el estado, sino la dependencia con terceras aplicaciones. Si yo soy un API y cambio mi contrato, va a pasar lo mismo, ¿vale? Va a haber una versión antigua de otro componente que tiene que estar preparada para hablar con la nueva versión de mi contrato. Es decir, ni puedo cambiar la base de datos alegremente, ni puedo cambiar los mensajes que se pasan las aplicaciones entre ellos alegremente. Para que lo veáis bien, lo mismo que os decía, ¿vale? Yo tengo mi balanceador enviando peticiones a mi versión antigua de la base de datos con la versión 1 del esquema de base de datos, la que funcionaba con esa versión. Yo migro la base de datos y sigo teniendo mi aplicación antigua ahora trabajando contra el esquema nuevo de base de datos, ¿vale? Despliego en el slot blue y después hago el swap. Y aquí es donde me empezarían a funcionar las cosas. Ya habría tenido parada si esa migración de base de datos no se hace como debe hacerse. Vamos a verlo después, como tenemos que hacerlo. En Azure, por ejemplo, el despliegue en un slot de una aplicación en .NET Core, por ejemplo, y el swap de slots es algo que os va a llevar entre 2 y 3 minutos. Con lo cual, si esta migración es problemática, vais a tener vuestra aplicación fallando durante 2 o 3 minutos. Y ya no habréis conseguido el despliegue sin parada, ¿vale? La pregunta que os tenéis que hacer siempre que cambiáis el esquema de base de datos es ¿este nuevo esquema de base de datos es compatible hacia atrás? Eso es clave. Hay cambios de esquema que hacen que el nuevo esquema sea compatible y cambios de esquema que rompen la compatibilidad. Lo que os decía, tanto el estado como las dependencias y mensajes es el problema que nos vamos a encontrar principalmente. Si queréis os lo enseño, ¿vale? Ok. Vale, la parte de Kubernetes me voy a olvidar de ella, ¿vale? Y esto ya no me hace falta. Vale, tengo la misma aplicación desplegada en Azure. Aquí lo veis por la URL Azure Websites en Azure App Service. Es la misma aplicación exactamente. Allí tengo la base de datos también. Y yo lo que tengo es un despliegue con Azure DevOps, ¿vale? Que es este, que hace un despliegue Blue Green Depayment. Tal y como lo he dicho, despliega en un slot que no se usa y después hace el swap. Y primero hace la migración de la base de datos. Vale, pues vamos a monitorizar la aplicación como antes, esta vez contra Azure. Y vamos a hacer un despliegue en el que la nueva versión del software lo que hace es cambiar el nombre de una columna de la base de datos. Ya os pensáis lo que va a pasar, ¿no? Que se va a romper. Este no es. Este es contra Azure. Perfecto, ¿vale? Empezamos a lanzar peticiones contra Azure. Vemos 200. Vamos a poner aquí también el JSON. ¿Vale? Este es el JSON que nos devuelve. Y venga, vamos a lanzar ese despliegue. Vale, ahora cuando empiece el despliegue, iremos viendo cómo en el momento que migremos la base de datos vamos a tener problemas, ¿vale? Ya está empezando. Es un poquito rollete en esta charla que estos despliegues tardan un par de minutos, pero creo que es importante que lo veáis y no simplemente que yo os lo cuente. Bueno, va a empezar migrando la base de datos. De momento mi aplicación tiene que estar funcionando sin ningún problema, ¿vale? Y de hecho, fijaos, funciona. Vamos a esperar un poquito que migre la base de datos. Como os decía, va a cambiar simplemente el nombre de una columna de la tabla de superhéroes. Ya ha hecho la migración. Vamos a ver qué está pasando aquí. Por lo pronto no carga. Y, uy, los 200 han pasado a ser 500, ¿vale? Esta aplicación va a estar rota hasta que termine el despliegue que estoy haciendo ahora mismo. No hemos conseguido despliegues sin parada. ¿Por qué? Porque el software que está funcionando ahora mismo, que es la versión anterior, que está en el slot green, está haciendo un select asterisco a una tabla, o select asterisco o select indicando las columnas, y está preguntando por una columna que ya no existe, ha cambiado de nombre. Eso no va a funcionar nunca, ¿vale? Vamos a dejarle aquí un poquito y veremos cómo dentro de un par de minutos esto va a funcionar. La mayoría de gente que dice que hace blue green deployment y trata de hacer despliegues sin parada, bajo mi experiencia y por lo que hablo con la gente, se está estrellando con esto, ¿vale? Es decir, está consiguiendo hacer despliegues sin parada cuando no tiene cambios de estado, de esquema en la base de datos, o cuando no tiene cambios en los mensajes. Pero la mayoría de las veces se están olvidando de esto, ¿vale? Cogen, cambian el nombre de una tabla alegremente, borran una columna, cambian el nombre de una columna y asumen que es que esto no se puede conseguir. Y sí, hay estrategias y patrones para conseguir esto. Ahora después lo vamos a ir viendo. Evidentemente hay que conocerlos y hay que tener muy claro en tu día a día de desarrollo cómo desarrollas y cómo planteas esas migraciones de base de datos para que estas cosas no pasen, ¿vale? Y aprovecho y meto aquí un poquito la puntilla. Es por eso por lo que yo creo que el rol del DevOps no tiene sentido. Esto es uno de los motivos. Si tú has desarrollado una nueva versión de software en el que te has cargado una tabla, puedes tener el mejor ingeniero DevOps del mundo que no va a ser capaz de desplegar eso sin tiempo de parada, ¿vale? DevOps es una cultura que debe adquirir el equipo de desarrollo. Otro tema es que tengas gente muy potente en DevOps, que pueda guiar al equipo de desarrollo, que pueda hacer que crezcan, pero un rol de una persona que es el encargado de desplegar esta aplicación nunca va a conseguir desplegarla sin parada, ¿vale? Porque yo desde desarrollo lo he hecho mal y ya está, no hay mucho más que hacer. Es una pena, pero es así. Vale, está haciendo el swap ahora mismo, ¿vale? Ya desplego en el slot blue. Fijaos que este despliegue es súper fácil. El swap tarda como un minuto y en un momento dado, aunque este no diga que ha terminado, empezaremos a ver que alguna de las peticiones ya son enrutadas al slot nuevo y entonces empiezan aquí a devolvernos algún 200, pero tendremos 200 y 500 hasta que finalmente termine y ya todos sean 200, ¿vale? Aquí sigo con mis 500 y el curl al JSON pues no devuelve nada, evidentemente. Fijaos, ¿veis? 200 y 500. Ahora mismo está el elemento de red de la nube haciendo el swap y repartiendo algunas peticiones al blue y otras al green. Es algo que no entiendo. O sea, si tú lees la documentación de Azure, te dice que debería en un momento dado dejar de enviar a uno y enviar al otro. Y no es así, va alternando durante unos segundos. Algún día me enteraré por qué. Vale, esto está a punto. Nuestra aplicación posiblemente ya alguna de las peticiones pudiera funcionar como esta. Fijaos, ¿vale? ¿Qué está pasando? Que ya la nueva versión ha entrado en funcionamiento, ¿vale? Y esa nueva versión sí que entiende la columna de base de datos que hemos renombrado. Venga, vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Cómo vamos a resolver esto? Hay un patrón que es parallel change que se usa para muchas cosas, pero que entre otras cosas nos sirve para esta situación. Y es que es un patrón que nos ayuda a descomponer un cambio que no es compatible hacia atrás en tres pequeños cambios que hacen que el cambio total sí sea compatible hacia atrás. Y cada uno de los tres pequeñitos que va dando son compatibles hacia atrás, ¿vale? Y de esa manera nunca nos pasará lo que acaba de pasar ahora. Los tres pasos que plantea este patrón es expansión, migración y contracción. Creo que lo vais a ver mucho mejor con el mismo ejemplo que estábamos. Si queremos renombrar una columna de una base de datos, no podemos renombrar una columna de una base de datos. Lo que tenemos que hacer es, primero, expandirnos. Y es crear una nueva columna con el nombre que queremos, ¿vale? Y desplegar una versión de software que sea capaz de trabajar con las dos columnas, con la vieja y con la nueva. Es decir, que trate de leer datos de la nueva. Si no los encuentra, se vaya a la vieja y retorne sin fallar. Y luego que cuando escriba, escriba a las dos columnas, ¿vale? Ese sería el primer despliegue que haríamos. Si os fijáis, añadir una columna a una tabla no tiene por qué romper la versión de software anterior. Porque la versión de software anterior directamente la va a ignorar. Evidentemente, esta columna que añadimos a la base de datos tiene que ser o bien nulable o bien tener un valor por defecto. ¿Vale? Porque si no las inserciones fallarían. Ya que el software anterior no va a ser capaz de llenar ese valor. ¿Vale? Ese sería el primer paso. El segundo paso sería migrar los datos, ¿vale? Haríamos un segundo despliegue en el que lo que haríamos sería copiar toda la información desde la columna vieja a la columna nueva. ¿Vale? Y el software que acompañaría esa migración sería un software que ya solo lee y solo escribe de la columna nueva. ¿Vale? Y el último paso que nos queda ya es simplemente eliminar la columna antigua que ya no queremos. ¿Vale? Y no va a generar ningún problema porque el software que está funcionando cuando hagas esa migración de esa eliminación de la columna va a ser el correspondiente al paso anterior, ¿vale? Y ese software ya está ignorando la columna vieja. ¿Vale? De esta manera vamos a conseguir ese cambio de nombre de columna sin romper la compatibilidad hacia atrás en ningún momento y sin que haya parada. Ahora, vamos a verlo, voy poniendo un despliegue con el primer paso y como tarda un poquito, profundizamos un poco sobre esto porque es la clave. O sea, este patrón es el que nos va a solucionar todo. Prácticamente todos los cambios que queramos hacer en nuestro esquema de base de datos y que no son compatibles hacia atrás los vamos a poder resolver con este patrón. ¿Vale? Venga, vamos a ello. Entonces, yo ahora tengo una base de datos en la que tengo una columna que voy a cambiar, ¿vale? Entonces voy a hacer otro despliegue, voy a cambiar de nombre. Vamos a hacer otro despliegue, en este caso el paso 1, que lo que va a hacer es añadir una nueva columna a la base de datos, ¿vale? Ok, vamos a desplegarlo. Y vamos a poner nuestra monitorización. Esto nos aseguramos que responde, responde. Esto ya está desplegando, ¿vale? Verificamos que nuestra aplicación funciona y veremos que en el momento que haga la migración, ¿vale? Lo que va a hacer es añadir una nueva columna, nada va a fallar y todo va a seguir funcionando, ¿vale? Ha hecho la migración, ahora mismo en la base de datos tenemos una columna nueva y el software que está funcionando la está ignorando completamente, no pasa absolutamente nada. ¿Vale? Si vais, si vuestro software tira SQL a pelo, no pasa nada. Si utilizáis un ORM, tenéis que aseguraos que ese ORM no tiene problemas porque el esquema sea diferente al que él maneja, ¿vale? Es decir, yo conozco Entity Framework, Entity Framework Core no tiene problemas, pero el antiguo Entity Framework del .NET tradicional, tenías que configurarlo, tenías que decirle, oye, tú no tienes una excepción si ves que el esquema de la base de datos no encaja con lo que tú esperabas, ¿vale? Pero bueno, yo creo que los ORMs modernos no están dando problemas ya con esto porque esto es un patrón conocido y se espera que pase eso, ¿vale? Como veis, tenemos 200 todo el tiempo y nuestra aplicación funciona, ¿vale? Perfectamente, y cuando termine de hacer este despliegue, pues evidentemente seguirá funcionando, no hay ningún problema. Me hubiera gustado enseñaros la base de datos para que vierais la nueva columna, que está vacía, por supuesto, pero no me conecta, ¿vale? La Wi-Fi que tienen aquí, el firewall no me deja conectar a la base de datos que está en la nube. No lo preví. He estado intentando antes con el teléfono, pero tampoco lo he conseguido. Es una pena. Vale, vamos a seguir avanzando. Mientras sigue ese despliegue, ¿vale? Si queréis le damos un poco de contexto para que lo veáis bien claro. Vamos a ver los tres pasos de otra manera. Me interesa mucho que lo entendáis perfectamente, ¿vale? Partíamos de un estado en el que teníamos una base de datos con una columna con nombre viejo y un software que solo era capaz de entender esa columna, ¿vale? Hemos hecho el primer despliegue y el primer despliegue lo parto para que lo entendáis en dos pasos. La parte desde que migro, migro la base de datos, con lo cual he añadido una nueva columna y tengo un software, que es el software mismo que tenía antes, que la ignora, ¿vale? El segundo paso es cuando sigo teniendo la columna con el nuevo nombre, la nueva columna, pero ya he desplegado el software correspondiente al primer despliegue. Y ese software lee de las dos columnas, de la vieja y de la nueva, y escribe en las dos columnas, ¿vale? Ese sería el primer despliegue que hago. En el segundo despliegue, ¿qué hago? La parte de migración, como veis, lo que hago es copiar los datos de la columna vieja a la columna nueva para popularla, ¿vale? Sigue funcionando mi software anterior, con lo cual, como ya ese software es capaz de leer de la nueva y de escribir en la nueva, si me entra un nuevo superhéroe en el caso de la aplicación, ya el valor lo escribirá sobre la columna nueva, ¿vale? Y eso ya nos interesa, porque ya vamos a tener siempre la columna nueva populada de datos. Vale, una vez, después de haber hecho esta migración, desplegaríamos el nuevo software y el nuevo software del segundo despliegue ya solo escribirá y leerá de la columna nueva, ¿vale? Ignorará totalmente la columna vieja. Y ya solo nos quedaría el tercer paso. El tercer paso, que es su migración, lo que haría es eliminar la columna vieja. Desde que elimina la columna vieja hasta que se despliega la nueva versión, funciona el software anterior, que es el de este paso, ¿vale? Pero como solo lee y solo escribe ya la columna nueva, no tiene ningún problema porque aquí hayamos eliminado la columna vieja, ¿vale? Y luego ya finalmente desplegamos la versión del software que acompaña a este despliegue, que es exactamente la misma. Es decir, para que veáis, el tercer despliegue, en este caso, solo lleva una migración de base de datos. El software que va a desplegar es el mismo, no requiere cambios, ¿vale? Vamos a ver cómo va mi despliegue. ¿Vale? Este ha terminado. En ningún momento tuve parada, lo vimos. ¿Vale? Y aquí siguen mis 200 ahí a tope. Y mi API respondiendo perfectamente. Vámonos al segundo paso. Hemos desplegado el primero. Vámonos al segundo paso. El segundo paso es este. Lo voy a desplegar, ¿vale? Y el segundo paso, lo que os he dicho. Copia datos de la columna vieja a la nueva y despliega un software que ya solo entiende la columna nueva, ¿vale? Vamos a ver en el momento que hagamos la migración que tampoco vamos a tener problemas, ¿vale? Ahora mismo está todo funcionando. Ya está hecha la migración. En este momento tendríamos la columna nueva llena de datos continuamente. Y esto sigue funcionando perfectamente, ¿vale? No hay ningún momento de parada. ¿Vale? Así que vamos a dejarle y seguimos por aquí. Me interesa mucho que entendáis esto, ¿eh? Porque es la clave de todo. Fijaos. Os doy unos tips de código de cómo manejar el tema de tener las dos columnas, leer de las dos y demás. El primer software que desplegué, que lo que leía era de la nueva y si no encontraba datos en la nueva, leía de la vieja y retornaba. Es tan sencillo como que hagáis vuestras queries así, ¿vale? La columna vieja es secret name y la nueva es real name. El checa si es nula la nueva, si es nula devuelve la vieja, ¿vale? Sin embargo, la versión que ya ignora totalmente la columna vieja sería esta, donde siempre devuelve la columna nueva. No ignora totalmente la columna vieja, ¿vale? Y ya finalmente, el último software, que es el que no sabe que existía la columna vieja, bueno, pues ya ni lo tiene las selects, ¿vale? Ok. Vamos a ver cómo va nuestro despliegue, porque quiero que lo veáis. Vale, está haciendo swap, no creo que tarde mucho. Vamos a verificar que esto sigue funcionando. Perfecto. Seguís viendo los 200 ahí. Nuestro JSON y nuestra aplicación funcionando. Un disclaimer es que no debe parar en ningún momento, pero lo que sí que nos puede pasar es que tengamos alguna ralentización, ¿vale? Por tema de los cold start. Al final, estamos desplegando nuevas versiones y según el lenguaje de programación que estemos utilizando, las primeras peticiones pueden ir lentas, ¿vale? Es el concepto cold start. En .NET Core, que es lo que estoy haciendo yo aquí para el back, que es lo que estoy desplegando, pues pasa eso, ¿vale? Si estuviéramos en Javascript, pues seguramente no tuviéramos ese problema. Pero bueno, una cosa es que vaya lento y otra cosa es que no vaya, ¿vale? Esto está haciendo el swap, no creo que tarde. Y otro tema que se me olvidó comentar antes cuando hablábamos del Rallying Update en Kubernetes es que como, si os fijasteis, lo primero que hace es eliminar un pod para poder crearlo con versión nueva, tenéis que dimensionar bien vuestra plataforma. Es decir, yo tenía tres pods atendiendo mis peticiones. En un momento del tiempo voy a tener dos. Tengo que estar seguro que con dos pods voy a atender todo el tráfico que yo reciba, ¿vale? Es decir, si me voy a un esquema de Rallying Update, posiblemente voy a tener que dimensionar mi plataforma un poquito por encima de las necesidades, ¿vale? Para dar soporte a ese momento en el que perdemos uno de los pods. Fijaos, este despliegue ha terminado. Evidentemente todo sigue funcionando, ¿vale? Así que este es el segundo, vamos a hacer el tercero. El tercero simplemente, ya sabéis, lo que hace es eliminar la columna vieja. E insisto, es una pena no poder enseñaros la base de datos, pero... Esto es lo que hay. Vale, vamos con el tercer paso. Vamos a darle, vemos los logs y seguimos. Vale, esto sigue devolviendo 200 todo el tiempo. Nuestro API contesta, perfecto. Y nuestra aplicación funciona. Vale, vamos a esperar la migración. La migración ya eliminará la columna vieja, ya lo ha hecho. En este momento la base de datos ya ha cambiado efectivamente el nombre de la columna, que es lo que queríamos conseguir. Y esto sigue funcionando perfectamente, ¿vale? Es muy importante el tercer paso, la limpieza. No os lo dejéis, ¿vale? Si no, vuestra base de datos va a estar llena de columnas que no se usan cuando hagáis este tipo de cosas. Nosotros, yo lo que creo que hay que hacer es apuntárselo. O sea, hacer los tres seguidos si puedes y cuando no puedes, y luego veremos por qué a veces no puedes. Apuntarte que tienes que hacer esa limpieza, ¿vale? No dejéis en vuestra base de datos columnas que ya no se usan, tablas que ya no se usan. No, no puede ser. Vamos a seguir. Vale. Hemos visto el ejemplo de cambiar nombre a una columna de base de datos. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo un componente que recibe mensajes de otro y quiero cambiar el mensaje? ¿Vale? Quiero cambiar, hacer un cambio en la estructura del mensaje, quiero cambiar el nombre a una propiedad. Bueno, pues habrá cambios que sean compatibles hacia atrás y cambios que no. Tenemos que seguir un poquito el mismo patrón otra vez. En este caso, lo mejor para cuando cambiamos la estructura de los mensajes es versionarlos, ¿vale? Y el primer paso, ¿qué haría? Desplegaría una versión nueva del receptor que fuera capaz de recibir el mensaje versión 1 y el mensaje versión 2. ¿Vale? Y por eso digo que es importante versionar los mensajes. Ese sería el primer paso. El segundo paso, el de migración en este caso, sería que el enviador, el componente que envía, empiece a enviar solo mensajes versión 2. ¿Vale? Y el tercer paso sería el de limpieza. Haríamos que el receptor dejara de recibir mensajes versión 1. Ya solo soportaría mensajes versión 2. ¿Vale? De nuevo, con tres pasos, conseguiría un cambio que en principio no es compatible hacia atrás y lo haría compatible hacia atrás de esta manera. Esta se ve muy evidente, ¿vale? Y este es el caso en el que quizás no puedo hacer los tres pasos seguidos, ¿vale? Porque si estamos hablando de colas de mensajes, bueno, pues por errores, por reintentos, puede que un mensaje versión 1 viva en la cola durante varios días. Entonces, tenéis que estar muy seguros de que cuando hacéis el último paso y quitáis el soporte a que el receptor reciba mensajes versión 1, no haya en tu cola ningún mensaje versión 1. Porque si no, evidentemente va a fallar, ¿vale? Entonces, bueno, ahí es cuando tiene sentido poner una tarjeta en vuestro backlog para, yo que sé, una semana después quitar el soporte a versión 1, ¿vale? Otro ejemplo que sería más o menos igual. Antes de comentarlo, vamos a ver si termino ya el despliegue y ya damos por finiquita de esa parte. ¿Vale? No ha terminado, está a punto. Y esto sigue con nuestros 200, ¿vale? Todo funciona bien. Vale, perfecto. Ok, otro ejemplo. ¿Cómo haríamos si yo tengo, he tenido la feliz idea de guardar los nombres y apellidos de una persona en un solo campo de base de datos? Y claro, llega un buen día en el que me dice, no, el nombre por un lado y los apellidos por otro, tienes que cambiarlo. ¿Cómo haríamos ese cambio? Bueno, pues de un modo muy parecido, no podríamos cambiarlo directamente. Lo primero que haríamos sería crear dos nuevos campos en la tabla. Uno para el nombre y otro para los apellidos. Y desplegar una versión de software que tratara de leer la información desde los nuevos campos y si no los encuentra, desde el viejo campo, ¿vale? Ese sería el primer paso. El segundo paso, migración de datos. Tenemos de alguna manera que coger los datos que están en la columna juntos, nombre y apellidos juntos, partirlo en dos. No sé muy bien cómo se parte un nombre y apellidos en dos, pero bueno, eso no es mi negociado. Y los llevaríamos a las nuevas columnas, ¿vale? Tendríamos la columna vieja con nombre y apellidos y la columna nueva, el nombre por un lado y la columna nueva del apellido por otro lado, ¿vale? Y a su vez, junto con esa migración, ese copiado de datos, desplegaríamos una versión de software que ya solo leyera de las dos columnas nuevas, ¿vale? Y escribiera en las dos columnas nuevas. Y finalmente, el último paso, como siempre, limpieza y eliminaríamos la columna que ya no queremos, ¿vale? Si os fijáis, siempre ya va a ser dar vueltas a lo mismo, ¿vale? Este patrón se repite. Hay algunos cambios que se pueden hacer solo en dos pasos, ¿vale? Pero yo creo que hay que estar muy experimentado en esto para verlo cuando lo puedes hacer en dos pasos. Y realmente, yo prefiero no planteármelo y hacer siempre tres pasos, ¿vale? Porque a veces te crees que lo vas a conseguir en dos pasos y te llevas la sorpresa de que no. Bueno, tengo más ejemplos, pero yo creo que no merece la pena verlos todos porque ya insisto en que son todos más de lo mismo, ¿vale? Un tema importante. A veces metemos la pata, ¿vale? Y a veces, por más que tenemos todo lo anterior en la cabeza, metemos un cambio que no es compatible hacia atrás y nos lo cargamos. Eso no puede llegar a producción. Tenemos que detectarlo antes, ¿vale? Para detectarlo antes necesitamos tener un entorno que no sea productivo. Llamadlo como queráis. Llamadlo preproducción, llamadlo staging, llamadlo test, llamadlo lo que queráis. Pero ese entorno tiene que estar monitorizado, ¿vale? Y cada vez que despleguemos en ese entorno tenemos que tirar pruebas automáticas. En este caso no tienen que ser pruebas unitarias, sino que tienen que ser pruebas de estilo smoke test, ¿vale? Que se tiren contra la aplicación desplegada, ¿vale? Con la idea de yo migro la base de datos y sobre el software que estaba funcionando tiro peticiones. Y veo que me responde bien. Despliego el nuevo software, hago el swap y vuelvo a tirar la misma batería de pruebas, ¿vale? Y no me puede fallar ninguna. Si me falla alguna, quiere decir que no he mantenido la compatibilidad hacia atrás. Y esa release que acabo de desplegar en staging la tengo que tirar, tengo que volver a desarrollo y plantear las migraciones de base de datos de otra manera, ¿vale? Si no hacéis esto y no lo detectáis en staging, cuando lleguéis a producción, pues tendréis el tiempo de parada que toque según el tipo de despliegue que tendréis, ¿vale? En esta aplicación, por ejemplo, que hacía yo de los superhéroes, pues después de migrar la base de datos, en mi pipeline de despliegue, podía tirar peticiones como las que he tirado yo con el curl para enseñároslo y ver que devuelve 200. En el momento que no devolviera 200, quiere decir que yo he hecho una migración que no es válida, ¿vale? Y tendría que detectarlo y no progresar esa release a producción. Y una última cosa. Hemos dicho que hay que hacer tres despliegues. Quiero que os quede eso muy claro. Hay gente que confunde tres despliegues con tres commits. No, tres despliegues son tres despliegues, ¿vale? El primer paso, haces tu commit y tienes que desplegarlo. Segundo paso, tu commit y desplegarlo. Y tercer paso, tu commit y desplegarlo. Eso quiere decir que según el esquema de ramas que manejéis, podéis tener problemas, ¿vale? Si estáis trabajando con una rama de develop, hacéis los tres commits y mergeáis a master, esos tres pasos los vais a desplegar de una sola vez, ¿vale? Y entonces, pues nada de lo que he contado tendrá sentido, tendréis vuestra paradita y ya está, ¿vale? Así que lo que más se adecua para este tipo de entornos es el trunk base development, ¿vale? Trabajar en master y cada uno de los pasos desplegarlos en cuanto los tenéis. Que podéis hacer los tres seguidos, mejor que mejor, porque además vais a estar mirando que no se rompa nada. Que tenéis que retrasar el tercero por lo que os decía de un mensaje en una cola, pues lo retrasáis. Pero la idea es un commit con cada paso, un despliegue con cada paso, ¿vale? Con esto no quiere decir que solo podéis hacer esto si trabajáis con trunk base development, podéis hacerlo si trabajáis con otros esquemas, pero tenéis que aseguraros que tras cada pasito de estos, de los tres que hacemos, desplegáis, ¿vale? Y si tenéis que hacer un merge de develop a master, pues tenéis que hacer un merge de develop a master, no queda otra, ¿vale? Lo último, simplemente para que os llevéis tres pindoritas, ¿vale? Siempre pendientes de la compatibilidad hacia atrás, de vuestra base de datos. Yo tengo una base de datos relacional, me da igual si es una base de datos de documentos, o sea, da igual. Vuestra persistencia, compatibilidad hacia atrás, siempre, para que no tengáis problemas. Pasitos pequeños. No podéis pretender dar una vuelta entera a vuestro modelo de datos y desplegar eso sin parada. Es imposible. O sea, no podéis crear tres tablas, cambiar dos nombres de columna, cambiar una relación many to many a una one to many y pretender que eso funcione. No. Pasitos pequeños. Cada pequeño cambio, tres pasos y lo desplegáis. Sé que es un rollo, pero es la única manera de conseguirlo, ¿vale? Y lo último, pues que os penséis un esquema de ramas, que es Trunk Base Development, o que si no lo tenéis, veáis lo que hacéis para conseguir desplegar los tres pasos, ¿vale? Porque si no, no vais a conseguir ese despliegue sin tiempo de parada. Y hasta aquí lo que yo os quería contar. Ahora, si tenéis preguntas, es el momento de hacerlas. Lo más importante es que hayáis entendido cómo hemos descompuesto el cambio de nombre de una columna en tres pasos. Si entendéis eso bien y lo interiorizáis, prácticamente cualquier cambio que queráis hacer vais a sacarlo. ¿Vale? ¿Preguntas? Bueno, lo primero, bastante bien la charla. Gracias. Solo una pequeña crítica en la parte de esta final que has hecho del Trunk Base Development. Normalmente, los equipos en los que solemos trabajar, normalmente el desarrollo empieza y termina y el desarrollador ha hecho todos sus cambios, ha aprobado con el Product Owner, lo ha llevado y el despliegue está preparado para llevar a producción. Si yo tengo que dividirlo en tres, no commits, sino en tres integraciones a la rama máster... Te cuento. Pregunta típica. Me sigues, ¿no? Totalmente. Que tú hagas tres despliegues no quiere decir que tengas que llevarlos inmediatamente a producción. ¿Vale? Tú puedes hacer el primer paso. Haces tu commit y generas tu despliegue y se queda en staging. Y se puede quedar en staging tres semanas o tres meses. ¿Vale? Haces el segundo, generas la release y se queda, se despliega en staging y se queda. Lo importante es que cuando pases de staging a producción, repitas y despliegues todas y cada una de las releases. Y no cojas la última y despliegues la última desde staging a producción. Momento en el cual tendrías una parada. Pero puesto que todas y cada una de esas releases que has ido haciendo son pequeñitas y ninguna hace parada, con que tú sigas la secuencia de releases en producción, puedes desplegar, si quieres, seis meses después. No sé si te he respondido. Sí. Ahí luego sumas los conflictos, claro. No hay conflictos. ¿No? Tú has desarrollado en develop, has hecho un commit, lo has subido y has generado una release con ese commit y lo has desplegado en staging. Los desarrolladores siguen desarrollando y generan una nueva release. O sea, no hay conflictos con las releases, los conflictos son con los merges. Sí. O sea, de verdad que puede. La clave de todo esto es lo que te he dicho. O sea, tu lista de releases, despliegalas todas en cada uno de los entornos. No te saltes ni una. ¿Vale? Porque nosotros a veces tratábamos de marcar las releases en cuáles tenían parallel chains y cuáles no, para saltarnos algunas. Y al final metíamos la pata. Así que al final, nada, desplegamos todas y se acabó. Se trata de que tarda un poquito más, pero es que no hay parada en ningún momento. ¿Te he contestado? Sí. Sí. Buenas. En los procesos de cuando hablas de copiar columnas, supongo que cuando migras a una base de datos, además de copiar columnas, puedes tener otras estrategias. ¿Qué pasa cuando tienes una base de datos de millones de registros? Pues que esa migración, evidentemente, tienes que hacerla punto uno sin transaccionar. No puedes abrir una transacción porque estarías bloqueando el acceso a la base de datos. Y por otro lado, tienes que hacer que esa migración sea siempre y de impotente. ¿Vale? Plantearla de tal manera que si hay un fallo en la mitad, puedas volver a lanzarla otra vez. ¿Vale? Pero evidentemente, si tú en esa migración tienes que copiar 20 millones de registros, pues tendrás que hacerlo con bastante cuidado. ¿Vale? Y no como este cambio que he hecho yo. ¿Vale? Pero básicamente, con no transaccionar para no bloquear la base de datos. Y tener en cuenta que si te falla porque hay un corte o algo, puedas relanzar otra vez, no tiene por qué haber ningún problema. Tener en cuenta que estás copiando datos sobre una columna que nadie, en este caso, que nadie está usando y demás, no tiene por qué haber mucho problema. Pero, ¿no puedes tener, por ejemplo, problemas de rendimiento? Sí, sí. O sea, es decir, si estás haciendo un cambio, estás copiando 20 millones de registros de golpe, pues a lo mejor puedes tener problemas de rendimiento. Plantea tu migración para que vaya copiando a chunks, a trozos, deje tiempos de espera para no agotar los recursos de la base de datos. Porque a ti no te importa que el despliegue tarde 3 minutos o 6. ¿Vale? No pasa nada porque la aplicación sigue funcionando. Entonces, hazlo a trozos, hazlo poquito a poco. Por eso te decía de que puedas volver a lanzarlo, ¿vale? Esa idea impotente. Porque si en el trozo 3 de 10 hay algún problema, pues que puedas lanzar todo y no haya problemas. O sea, el escenario es que tú estás en el segundo paso donde lanzas... Primero una migración. Una migración y justo después de esa migración se va el código y ya solo léela con una nueva, ¿no? Eso es. Claro, si tú estás copiando una base de datos enorme, una migración te puede durar horas. Pero no vas a desplegar la versión nueva de software hasta que no termine la migración. O sea, al final el despliegue te puede durar horas. Sí, sí, pero no pasa nada. Vale. No pasa nada porque estás garantizando que tu aplicación sigue viva mientras haces ese copiado de 20 millones de registros. Y no importa que vayas poco a poco porque el software que está funcionando en ese momento está ignorando esos datos que estás copiando. ¿Vale? Entonces, se trata de no ser ansioso, no tratar de hacerlo muy rápido y al revés. Quizá la mejor estrategia es ir poquito a poco. E insisto, déjate tiempos, hazlo a trozos, mete retardos para no agotar los recursos de la base de datos. Hola, buenas. Bueno, tengo la voz un poco tomada, espero que se me oiga. Muchas gracias por la charla. Muy interesante eso de lo de respetar la backward compatibility. Ay, perdón. Un comentario o una posible explicación a lo que decías de que Curl, a veces cuando estabas haciendo el Rolling Update, te estaba cogiendo conexiones, o sea, te estaba teniendo resultados de ambas versiones, de la Blue y de la Green. Era con el Blue Green, no con Rolling Update. Sí, ah, vale, con Blue Green. Eso tiene que ver con las conexiones persistentes a nivel de HTTP. HTTP te está reusando la conexión TCP para no mandar los encabezados de nuevo. Entonces, lo que tienes es que hay un pool de conexiones en el sistema operativo y Curl las va reutilizando. Entonces, este reutiliza una conexión que ya tiene abierta y que Kubernetes tiene mapeada al pod que tiene la versión antigua. O sea, es un tema de cliente y no del balanceador de arriba. Exacto. Vale, vale. Te lo agradezco. Pero si tienes un cliente HTTP, un navegador, en principio estás usando la misma conexión y una vez que te la cortan, abres una nueva y ya no tendrías conexiones con la anterior. Vale, gracias. Vale, nada. Gracias a ti. Gracias. ¿Qué hay? Justo antes comentabas que podías ir haciendo en chunks la parte de migrar los datos, ¿no? De la columna antigua a la columna nueva. Pero, por ejemplo, hay operaciones que no puedes hacer en chunks, como por ejemplo el alterar la tabla. Si tú tienes muchísimos millones de registros y además te siguen entrando peticiones, puede tardar muchísimo. Sí, ten en cuenta que esas operaciones de alterar la tabla, que normalmente son las que no puedes, van a ir al primer paso, que es cuando añades columnas. Y cuando haces la migración y el copiado de datos, estás en el segundo paso ya con la tabla alterada, con lo cual no vas a tener ese problema. Sí, sí, sí. No me refiero a la parte de mover los datos. Me refiero a que la operación de alterar esa tabla es una operación que te va a resultar muy, muy, muy pesada porque ya tienen muchísimos registros que tienen que modificarse y además sigues insertando información dentro de esa tabla. En el primer paso, cuando añades una nueva columna, efectivamente, si tienes muchísimos registros, esa operación puede ser pesada. Incluso la tabla podría llegar a bloquearse por un pequeño tiempo y podrías tener ahí un problema. Evidentemente, tu software, el que está funcionando, que es la versión anterior, tiene que tener una política de reintentos. Es decir, si le falla un insert porque se está haciendo en ese momento el alter table ADD column, tiene que reintentarlo. Aquí hay que meter librerías tipo poli para tratar de hacer reintentos y que los errores transient no te echen para atrás una petición. No lo he comentado, pero es un muy buen punto. Gracias. Bueno, me preguntaba si en el momento de la migración de los datos, de una columna a la otra, pudiera ser que se pediese algún dato una vez que se ha terminado la migración y el deployment aún continúa con la versión de la aplicación nueva, pudiera haber insertado en la antigua columna. No, porque si te fijas, la migración la hacemos en el paso 2 y el software que ya habíamos desplegado en el paso 1 ya escribía en las dos columnas. Con lo cual, si mientras estás migrando, te entra a través del software un nuevo registro, va a escribir en las dos. Y no vas a perder nada. Muchas gracias. Hola. Hola. Una pregunta, por ejemplo, si tienes un software de venta o cualquier cosa, cuando estás desplegando una nueva versión, si a un usuario le pilla la sesión y se la tumbas, ¿qué pasaría con el proceso? Vamos a ver, si tienes, por ejemplo, una SPA, como tengo aquí, no hay sesión, porque realmente lo que estoy versionando es el API y el API no es stateless, no tiene estado, es stateless, no tiene sesión. Si yo tuviera una aplicación, efectivamente, renderizada desde el servidor, podría perder sesión. ¿Y cómo lo controlas eso? Entonces, la sesión tienes que guardarla, evidentemente no en proceso, la tienes que guardar en un sitio persistente, en base de datos, en un Redis, en algún sitio así. Pero es que en cuanto tienes dos copias de tu aplicación, lo normal es que la sesión no esté en memoria del servidor. Y para producción debes tener dos copias siempre, porque si no, no tienes alta disponibilidad. Hay gente que todavía mantiene las sesiones en memoria y usa afinidad de sesión para evitar eso, pero la idea es sacar la sesión fuera de la memoria de los procesos. Creo que había una más por aquí. Última pregunta. Sí, ya nos hemos pasado, ¿verdad? Una pregunta sobre vuestra experiencia, o bueno, relacionada también con lo que hacemos un poco nosotros. Tenemos migraciones pre, tenemos migraciones post y luego tenemos el por si acaso, que intentamos hacer siempre. Y son los reverts de cada una de esas migraciones. ¿Los? Los reverts. Cuando hacemos un cambio en base de datos, es un SQL y hacemos el contrario. El rollback. El rollback, eso es. De forma que si aparece una pieza de software que nadie ha tenido en cuenta porque es una cosa de Python que no atendemos mucho y genera feeds que nadie se ha dado cuenta, se ha hecho el cambio y de repente esa pieza está fallando, bueno, pues rápidamente se puede hacer un revert de ese cambio en base de datos sin necesidad de hacer un despliegue. Vale. No sé si vosotros... Nosotros el down de las migraciones no lo estamos cuidando. O sea, para nada. Nosotros vamos para adelante siempre. Si te falla algo, lo arreglamos. Porque es que el down es algo... Y en general, yo he hablado con mucha gente y casi nadie cuida el down de las migraciones. Porque es que es complicado. Es complicado de hacerlo. Nadie lo prueba, nadie se acuerda. Y... No sé. Nosotros, a ver, hacemos... Tratamos de hacer cero downtime deployment siempre. Si metemos la pata, no pasa nada. ¿Vale? Porque al final perdemos un minuto de servicio. Nuestro negocio no estamos recibiendo volumen de peticiones ni de usuarios. Pues se trata de otra cosa y no pasa nada. ¿Vale? Entiendo que si tienes algo crítico, sí cuides el rollback. Pero en general, yo la gente con la que hablo, tira para adelante. Es decir, si he metido la pata, rápidamente hacemos una nueva versión que lo arregle. Interesa que los despliegues sean rápidos, evidentemente. Vale, pues muchas gracias a todos. Un placer.